Los subsidios deben llegar a la gente que realmente necesita, o sea, muy bueno subsidiar al productor agropecuario pequeño que tiene su pequeño tractor o su moto guadaña, pero subsidiar al combustible que vaya al narcotráfico o inclusive salga del país no es positivo, entonces debemos, tenemos propuestas bien interesantes en ese sentido, está subsidiada la gasolina, está subsidiado el diésel, está subsidiado el gas licuado de petróleo, y creo que la dificultad de focalización viene en ese orden, entonces si podríamos hacer cosas tan simples pero que a la vez son tan complejas logísticamente, es, o sea, yo creo que yo cuando vivía solo, cuando era estudiante, con un tanque de gas me abastecía hasta tres meses, yo creo que una familia podía tener un tanque de gas subsidiado al mes y tal vez ya los siguientes no tanto, entonces esas son cosas que hay que debatirlas, que hay que hacerlas con mucho cuidado para no afectar, porque una de las cosas, habiendo vivido en otros países de Latinoamérica pobres, en otros países el tema del impacto ambiental porque la gente cocina con leña, aquí tenemos el gas tan barato que todo el mundo cocina con gas y tenemos las duchas también con gas, entonces hay que entender todas las connotaciones de las focalizaciones de los subsidios, los impactos sociales, ambientales, pero es un tema en el que el país, el gobierno central gasta 3.200 millones de dólares, que es mucho dinero, ¿no es cierto?